La gente que gana y que gana y que habla y no dice bonita la gente Por eso yo digo bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Que bonito que te va, cuanto te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va, cuanto te va bonito Que bonito que te va